Tiene la palabra la diputada Pitiot. Gracias, señor Presidente. Tal vez me repita, pero una vez más el escándalo aceleró el tratamiento de una problemática que, a diferencia de lo que tal vez se planteó en los medios, no es una ley de barra bravas. Esta no es una ley para combatir a los barras bravas. Es una ley que pretende, por lo menos nosotros, desde el Frente Renovador, combatir una profunda problemática que atraviesa lo social, que atraviesa la política. Desde nuestro espacio lo que pretendemos con esta ley, y si no, posiblemente habremos fracasado, si no lo logramos, es dar los primeros pasos para la erradicación de la violencia en el fútbol, en las canchas, en los clubes, en la sociedad. Erradicar a los barras bravas, sí, por supuesto, pero aquellos que se esconden detrás de camisetas de fútbol, de escudos de fútbol, porque tienen la connivencia y el apoyo de los dirigentes, porque queremos perseguir a los que conforman las asociaciones ilícitas, que bancan con un negocio a los barras bravas y a este negocio que está detrás de lo que pretendemos sea un espectáculo futbolístico, y como decían muchos compañeros míos, que las familias vuelvan a ver los espectáculos sin temor a ser presionados, intimidados o agredidos. Y es por eso que nos pusimos a trabajar en un proyecto que presenta al Poder Ejecutivo y que entendemos como importante y urgente, lo entendimos desde el Frente Renovador desde el primer momento, pero también entendimos que no es un problema de un riverboca ni de coyuntura, es un flagelo que está azotando a la sociedad argentina desde hace muchísimos años, que el Estado no tiene estadísticas oficiales, pero sí nos dan una mano en esto las organizaciones de la sociedad civil y que apuntan que la Argentina tiene una dolorosísima historia en violencia en el fútbol y que se lleva cobradas más de 300 víctimas a raíz de la violencia desde el año 1922. Y hay que decirlo, los procesos delictivos sabemos que mutan y es por eso que nos pusimos a trabajar en un régimen específico de violencia en el fútbol. Porque entendemos que quedó chica la ley o el régimen de espectáculos deportivos. En el 2013 se trató de dar una solución. ¿Y qué se logró en el 2013? Que los visitantes no pudieran nunca más ir a ver los espectáculos y que no existiera más público visitante. Este año, lo entendemos, es necesario, pero no podemos dejar de decir que fue una iniciativa particular de coyuntura, vuelvo a insistir, de River Boca, no nos podemos quedar con esto. Y de un presidente también, que hay que decirlo, que con la tal vez muy buena voluntad, pero que propuso por Twitter la final del River Boca sin saber si realmente podíamos desde la seguridad hacernos cargo de esto. En España se pudo hacer, tal vez el presidente tiene la esperanza de que seamos España, pero somos Argentina. Asumimos esto, queremos desde el Frente Renovador agradecer muchísimas de las incorporaciones que se pudieron dar desde la semana pasada hasta esta. Creemos necesario y prioritario fortalecer en el régimen el capítulo de prevención y también queremos reconocer algunas incorporaciones que se le hicieron al proyecto y que quiero mencionarlas porque lo han enriquecido. Desde ya el agravamiento de penas para el caso de la participación de los organizadores, es decir, quiénes son los organizadores según la definición de este proyecto, los que están y que dirigen los clubes. El incremento en el artículo quinto para muchos de los delitos que, como decía el diputado Brugues, ya están en nuestro Código Penal. Pero a ver, diputado, casi todos los delitos que están tipificados y que hemos agravado están en el Código Penal. También está la asociación ilícita, pero entendimos que tenía que haber un tipo especial de accionar por asociación y por banda. Y por eso es que especialmente lo estamos legislando y estamos elevando las penas y estamos tipificando más especialmente estos delitos. Con relación a la tipificación de la aportación de armas, nosotros entendimos que la definición que quedó y la enumeración que quedó en el proyecto definitivo es mucho mejor, que la descripción es la adecuada, que no es lo mismo arma blanca que bengala que un arma de fuego, pero que tenía que tener una graduación de las penas y así está específicamente mencionado. Con relación a la agresión e intimidación, que es el artículo 7, nosotros propusimos y fue aceptado que la figura se dividiera en una acción individual y en una acción colectiva. Es decir, todos sabemos que muchas veces un solo barra brava puede intimidar y agredir de la misma manera que lo puede hacer un grupo violento que quiera presionar no solo a los jugadores, sino también a los espectadores o a los dirigentes. Y el hecho de que también se haya agravado por el uso de arma nos parece lo adecuado. Respecto del accionar de grupo o el accionar de barra, nosotros entendemos que habría que ampliar en este caso a quienes hayan facilitado, ayudado o contribuido a la formación, sustento y financiación. Creemos que en este artículo, que es el artículo 15, solo se ciña la contribución a la financiación y entendemos que este tipo penal debería ser más específicamente descripto. Con relación al artículo 14, nosotros también entendemos que la avalancha no está descripto de la manera que debiera, sino o hay que hacerlo tras la acción o directamente quitarlo porque hay una imprecisión en el tipo penal y una dificultad de prueba. Si uno va a la Real Academia Española, lo primero que te aparece como avalancha en realidad es la nieve, la avalancha de nieve, con lo cual entendemos que o debe quitarse o debe especificarse a qué se refiere este tipo penal. Con relación al artículo 18, que también fue mencionado por otros colegas, nosotros al revés, nosotros entendemos que no solo amerita inhabilitación, también que el funcionario público, y acá también se incluye a las fuerzas de seguridad, a la policía, debe ser agravada la pena y que también, por supuesto, debe ser un tipo penal de agravamiento y de inhabilitación. Lo mencionábamos y lo charlábamos con la diputada que es la presidenta de la Comisión de Penal que tal vez estaríamos cometiendo un error también en este artículo, y lo llamo la reflexión, porque se habla de instigación, instigación en forma de instigación cómplice o autoría, y la instigación es un delito autónomo, con lo cual no es una forma de autoría, debe eliminarse del artículo 18 la instigación. Tal vez cuando hagamos el análisis artículo por artículo, nosotros lo vamos también a señalar y lo vamos a proponer. Con relación al juicio abreviado, y este es el artículo 26, desde el Frente Renovador nosotros proponemos que no se desnaturalice un procedimiento que ya está dando buen resultado en la Argentina. No debe desnaturalizarse y por eso debe remitirse directamente a lo que ya está sancionado, a lo que está vigente, y si bien cuando nosotros hicimos este reclamo en la Comisión se adecuó la escala penal, porque es verdad que hay que reconocer eso, nosotros entendemos que la sola remisión debe ser al código de procedimientos la que debe primar en este caso. Estamos proponiendo, y esto sí nos parece un avance enorme, la figura especial de enriquecimiento ilícito a dirigentes de fútbol. ¿Y por qué lo estamos proponiendo? Lo estamos proponiendo porque si bien lo sabemos, como decía otro colega, que existe en nuestro código penal, en el artículo 268, la tipificación del enriquecimiento ilícito, está el enriquecimiento para funcionarios y nosotros entendemos que tenemos que empezar a terminar con las asociaciones ilícitas que hacen que los funcionarios, por supuesto, pero en algunos casos los dirigentes de fútbol, se enriquezcan a costa del negocio que hacen ellos y en connivencia con otros con el fútbol. Así que nos parece más que preciso el haber incorporado la figura del enriquecimiento ilícito del dirigente de fútbol. También estamos proponiendo y estamos viendo con la Presidenta de la Comisión de Penal, cómo hacemos para incorporar la incompatibilidad del funcionario judicial y quienes cumplen tareas en el Ejecutivo con la conducción dirigencial en los clubes. Nos parece enorme este paso que podemos llegar a dar, porque esto terminaría o empezaría a terminar con la connivencia de muchos funcionarios judiciales que también cumplen funciones en los clubes de fútbol, asociaciones o federaciones. Así que nosotros lo que estamos ahí proponiendo ya sea es modificar o los decretos o la ley de ministerios o el decreto ley 1285 o una propuesta que también hicimos en estos últimos días que tiene que ver con la modificación de la ley de ética pública, que es la 25.188, incorporando algo muy sencillo que es un inciso en el artículo 13, ojalá que se pueda dar esta incorporación. Hay algunos artículos del último dictamen que nosotros entendemos que han quedado tal vez desvirtuados con algunas penas, lo vamos a proponer. De hecho, la asociación ilícita o el accionar de grupo, nosotros habíamos advertido que se había bajado la pena de este delito y se había subido en algunos en que no entendíamos por qué. Así que nosotros entendemos que tal vez el delito quedó por debajo de lo esperado y vamos a proponer tal vez un aumento de la pena en ese caso. Y de alguna manera, quiero terminar mencionando una propuesta que nosotros desde el Frente Renovador hicimos y que no es antojadiza, no es caprichosa, tiene que ver con la creación de una herramienta más, que es la creación de una comisión bicameral, que en este sentido, nosotros entendemos que hay muchas bicamerales, pero esta bicameral tendría un sentido especial, tendría un tiempo específico de vigencia, porque en este caso estamos discutiendo delitos que son complejos, delitos que todavía no conocemos en su implementación, en los que intervienen muchos protagonistas y actores y factores, y que entendemos que de antemano no sabemos cómo va a reaccionar ni la justicia ni los tipos penales que estamos incorporando. Y es por eso que nosotros entendemos que sería bueno no sólo contar con una ley, sino que determinar con un tiempo y con informes a los que se abocaría esta comisión bicameral, cómo ha reaccionado la ley, si los organismos de seguridad y justicia han podido valerse de esta ley, si han podido ver que sus previsiones han sido las adecuadas. Esta comisión lo que hará es justamente no sólo desde el poder legislativo dar una herramienta a la justicia y al código penal, sino también seguir involucrándonos como poder legislativo y saber que el Congreso puede conocer despacio y tiempos reales para ver cómo se desenvuelve la ley. Así que en este caso nosotros propusimos, no fue aceptado, pero entendemos que vamos a insistir en esta iniciativa. Termino, Presidente, diciendo que nosotros lo que queremos desde el Frente Renovador y entendemos que muchos diputados es poner realmente fin a las mafias, que queremos poner fin a la connivencia que sabemos que existe entre el poder y la delincuencia, que cuando hablamos de delitos vinculados con el fútbol, hay que decirlo con todas las letras, no son delitos simples, son un entramado de delitos que están promovidos, apañados por dirigentes políticos, por la justicia, por dirigentes sindicales. Y en este caso, haciendo abuso de poder y de suposición, crean un entramado que hace tiempo desde la Argentina nos hemos propuesto desenmarañar y la verdad que no sabíamos cómo. Tal vez no va a ser suficiente esta ley, pero va a ser un paso enorme porque tiene que ver con un gesto político, porque de una vez y para siempre todos nos vamos a poder de acuerdo y esperemos que así sea, en que no queremos más mafias en el fútbol, que tenemos que ser firmes con los barras, que tenemos que ser firmes con los cómplices de las barras, que tenemos que ser firmes con los que se enriquecen a costa del fútbol, que tenemos que darle a los argentinos espectáculos y no negocios para poquitos, porque esto es un negocio para poquitos hace muchos años. Yo tal vez no soy muy asidua, concurrente al fútbol, pero tal vez lo que a mí me ha alejado y ha alejado a mi familia, o por lo menos a mi hijo que tiene 15, es que a mí me da miedo que vaya a la cancha, y a mí siempre me ha dado miedo la cancha porque siempre hemos relacionado el fútbol con la violencia y con los aprietes, y con que uno nunca sabe qué puede pasar, ni en la cancha ni en las inmediaciones, porque nos quedan en nuestra memoria las bengalas perdidas que nadie controló y que se llevó vidas de inocentes que iban a ver un partido. Yo no quiero más eso para mi Argentina ni para mis hijos, yo quiero que el fútbol sea un evento futbolístico, que sea una salida familiar, que sea una fiesta, y creemos nosotros que podemos desde nuestro espacio político aportar para que esta ley salga, y que salga de la mejor manera, porque no queremos más cómplices, porque también nos sentimos cómplices si esto no cambia, porque estar acá es un honor estar en esta Cámara. Si uno no puede hacer cambios sociales, volvámonos a nuestras casas. Que la Argentina sea, como lo es para muchos, un país que le diga no a la violencia, que sea el fútbol argentino un orgullo y no una vergüenza, como hemos sido en estos últimos tiempos. Que la Argentina sea un orgullo y no una vergüenza. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias.